Hola, hola amigos, aquí estoy de regreso haciendo un nuevo video, pues ahora voy a hacer un video maquillándome la verdad es que le soy muy pero muy honesta, yo no suelo, o sea, maquillarme o sea, incluso alguien ahí por ahí, mi compañero Marvin me decía, verdad, que yo parezco así como hombre porque en realidad nunca me arreglaba, nunca me peinaba, nada más me bañaba y pues sí, me cambiaba y normalmente así iba a trabajar, pues, pero ahora quiero hacer un video totalmente diferente así que quiero hacer un video como arreglándome, no soy muy buena en esto, la verdad, o sea, no sé ni cómo hacerlo yo nada más lo voy a hacer así como más o menos, verdad, solo echándome, aplicándome las cositas aquí y pues estén pendientes de mi canal, también agradecerle a las personas que me han brindado su apoyo a las nuevas personas también que se han suscrito a mi canal, de verdad se les agradece de todo corazón y también quiero agradecerle a don Armando Villalta, a Bernardo Zárate, a Enrique Cárcamo, a la niña Mari quiero ver a quien más se me olvida, a Steven Víctor gracias de verdad por apoyarme y por incentivarme a que le siga metiendo contenido a mi canal así que les voy a mostrar un poco de, o sea, cómo me arreglo, la verdad es que también estoy un poco nerviosa porque como, o sea, es totalmente diferente grabar sola que con grabar con otras personas o sea, eso es totalmente diferente, así que ustedes sigan viendo bueno, la verdad les voy a mostrar este, cómo se llama, me voy a aplicar esta base también porque yo he visto que las mujeres como que antes de aplicarse los polvos también tengo también unos polvos compactos, así que me voy a aplicar también estos polvos creo que labial no tengo esto es como iluminador, la cosa que se ponen así aquí y aquí, no sé la verdad así que lo vamos a intentar y esta es una brochita con la que me voy a dar maquillar y esta dicen que se la, bueno ya he visto que más o menos se la pasan así y pues voy a hacer esto, voy a tratar de buscar ahorita nada, creo que tengo un tono de labial así que también voy a aplicarme un tono de labial y pues también, así que voy a escoger también un tono de labial y así que, también a las personas que les gustaría que hicieran un tipo de video de verdad, no sé qué tipo de video les gustaría que hicieran o sea, me encantaría de verdad que me sugieran bueno, yo en realidad como les dije no soy muy buena o sea, como maquillándome, aplicándome estas cosas no sé verdad, cómo me vaya a salir el video así que yo voy a tratar de hacerlo de la mejor manera bueno, he visto que las mujeres se echan como más o menos así unos la hacen con el dedo, otros con otras esponjitas pero como, no, o sea, carezco de eso porque como no suelo utilizarlo entonces, lo vamos a hacer así y lo vamos a hacer con este pescadito con este pescadito así que vamos a ver cómo queda ustedes por el momento, no sé, sigan viendo también, no sé si se han fijado pero algunas personas que me conocen yo o sea, tampoco me depilo las cejas o sea, mis cejas así son gruesas normalmente en raras ocasiones de verdad me las he cortado porque no sé, yo soy como como una persona muy natural y pues algunas personas bueno, yo en realidad desde mi punto de vista yo lo veo bien pues porque para gusto sí hicieron los colores a algunas personas que les gusta maquillarse y está bien pero no sé, pienso que lo mejor es al natural porque no sé, te mostras tal cual o sea, con todas tus imperfecciones y el maquillaje te cubre un poco las imperfecciones también como que nos da una manita de gas también algunas personas que me he preguntado mi cabello es así o sea, es liso o sea, ahorita incluso me acabo de bañar y pues nada más me lo me lo estoy comenzando me lo peiné y así verdad entonces después de echarme la ¿cómo se llama? la base dicen que va a la polviada yo creo que no me va a tardar en realidad mucho porque como, o sea yo he visto que hay mujeres que se aplican este, ¿cómo se llama? sombras pero como yo no puedo o sea, yo no sé o sea no sé aplicarme sombras pues tampoco sé aplicarme delineador no sé utilizar nada de eso así que bueno, yo he visto no sé si lo estoy diciendo bien porque incluso soy mujer pero como ya les dije no estoy acostumbrada a maquillarme tanto así que no sé si vaya a quedar muy blanca o como vaya a quedar la verdad pero este no sé no me he echado mucho no no voy a quedar muy blanca ¿cuánto tiempo llevamos? cinco minutos después de esto yo he visto de verdad bueno, no sé cómo les dije si vaya a ser así entonces yo he visto que esto se lo aplican como ¿cómo qué se llama? como iluminador entonces yo he visto que se hacen así unas bolas de gato no sé si es aquí si es en otro lado pero yo me voy a iluminar hermano voy a brillar me siento como un gato en estos momentos así que no sé ¿verdad hermano? ¿es iluminador el contorno? no sé pero yo o sea yo he visto yo he visto que unas solo se echan aquí y otras aquí y otras ay yo no sé entonces yo tal vez quedo así de colores hermano así que me voy a yo creo que era contorno no es lo mismo iluminador que el contorno no y el contorno ¿para qué sirve? para contornear o sea para como este hacer más un poco más como voluptuoso y yo he visto también que algunas mujeres hasta se ponen cositas blancas aquí en los ojos no mía antes y me salen unos cheles entonces no sé ¿verdad? porque no soy muy buena haciendo esto y pues no sé qué tal vaya quedando yo en realidad como les dije hermano o sea no uso pero ni aritos ni nada de eso o sea tampoco me gusta pintarme las uñas las de las manos porque las de los pies sí o sea siempre las ando bien arregladitas aunque ahora ya tengo como quiero ver como quizás un mes que la muchacha no me las pinta porque no ha podido venir a mi casa porque está enferma o algo así entonces después de eso ay no sé qué más viene bueno ya lo último verdad como les dije que no me voy a aplicar tantas cosas porque o sea no sé no sé ni qué tono echarme porque me voy a echar uno que casi no se vea y pues también darle las gracias a todas las personas que se han sumado y se han sumado y y si han suscrito a mi canal de verdad se les agradece gracias también a las personas o sea que tiran que ponen mal los comentarios miren la verdad de hecho es que este color ni me luce porque este más que todo como un brillito y hay personas también como que se hacen bien delineados los labios y yo yo ni eso puedo hacer o sea esto más que todo creo que son brillitos pero está bien yo creo que como para aprender y pues también para las personas que preguntaban un poco sobre mí o sea sobre qué me había hecho qué había pasado estén pendientes que muy pronto les voy a traer noticias de eso que tanto preguntan y pues nada más así quedé y pues también ponenme por ahí a las personas que me preguntan bueno donde vivo vivo en un lugar llamado Concepción de Ataco tengo la edad de estoy en la eterna edad de los 27 años así que nada más eso les voy a decir y pues no sé en mi tiempo libre también suelo ir a trabajar o sea ir a me encanta mucho el como se llama el ir a el ir a los restaurantes ya sea de mesera o este como se llama o o sacando bebida o cualquier cosa ah también bicho fíjense que yo en realidad también es que no soy como muy amante a las cremas o sea porque no sé como ya les dije que yo no me he hecho nada o sea yo pero ni no apenas si me he hecho pero eso durante nada más porque no me gustan las cremas así que ahora también voy a ponerme cremas y bueno si me gustan los aretes lo que pasa es que mi mamá hace mucho tiempo me compró unos pares de argollas y pues como saben que cuando uno es niño pierde todo entonces ya no me volvió a comprar más o sea ya las perdí como que ah ya muchos pares perdiste y hasta ahí quedé así que de verdad gracias por estar pendientes de mí y pues les agradecería de verdad que dejen en los comentarios qué tipo de video les gustaría que estuviera haciendo o sea también si les gustaría que estuviera invitando a unas niñas ahí y estén pendientes también porque tengan una amiguita de verdad que salió conmigo en el video anterior y pues me dijo que en unos días vamos a hacer unos videos lo que pasa es que también andamos bastante ocupados porque tenemos a veces cosas personales que hacer labores y todo eso así que a veces por eso es que se nos va un poco el tiempo pero miren hermanos la verdad es que no sé si lo hice bien o sea no sé si lo hice de la manera correcta las mujeres que están suscritas a mi canal o sea me pueden dar una opinión de que o sea que me falta la verdad es que también quisiera como hacerme la línea aquí porque mi ojito es bien pequeño y dicen de que la línea como que le ayuda un poco a resultar más el ojo y las cejas o sea si yo me pintaría las cejas créanme que quizás me las dejaría así porque dicen que hay este hay como se llama esa cosita de la cera hay en polvo y gel entonces yo no sé ni de cuál usar yo he visto unas mujeres de verdad en el bus que cuando voy en el bus hasta un lápiz se zampan aquí no hermano yo me zampo un lápiz y me pudo el ojo de verdad así que hasta aquí este video gracias de verdad por estar suscritos a mi canal cuídense mucho y bendiciones hasta luego así que les vamos a dar una modela se me traba la lengua la traba una modela como se dice una modela ay que no sé estoy un poco nerviosa una modela un modelaje vamos a hacer así que nada más para miren yo la verdad es que a mi ni modelar me gustan yo como que soy o sea yo nunca me arreglo yo siempre ando en short en chanclas o así con unas camisas largas así lo más cómoda posible así que no sé como me siento también como un poco extraña porque decidí hacer este video pero sin saber o sea como se hacen en realidad las cosas mi compañero Marley me decía ay no niña es que vos puro hombre agarras las brochas me decía pues sí porque o sea como no lo hago a diario no tengo mucha práctica así que nos vemos cuídense mucho y hasta la próxima no lo hago a diario no lo hago a diario Gracias.